Se llevó a cabo reconocimiento al ciudadano Luis Razo Martínez, cronista de la Ciudad de Mexicali, por su trayectoria de más de 40 años en preservar la memoria de la historia de esta ciudad. Se llevará a cabo un reconocimiento al señor Luis Razo Martínez, cronista de la Ciudad de Mexicali, por sus más de 40 años como investigador de la historia local. Pero de los que se quedan y se quedan en el corazón, esos son pocos, y uno de ellos es Luis Razo. Luis Razo, aparte de ser un extraordinario amigo, fiel, constante, que siempre está ahí, ha sido para mí un maestro. Yo, a pesar de ser de Mexicali, que poco conocía de mi ciudad. Y es a través de estos años que hemos trabajado juntos, como he aprendido la maravillosa y extraordinaria historia de la capital de Baja California. Esto no te lo podré pagar nunca, porque no solamente me has dejado el conocimiento, sino el amor, el amor por mi tierra, que todos los niños de la nueva generación de mexicalenses deberían de tener a través, por supuesto, del conocimiento de la historia de Mexicali. Quiero agradecer también al regidor Fernando Rosales, porque él es el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Indígenas, lo dije bien regidor, y el interés que él siempre pone en todo lo que tiene que ver con esto, ha hecho posible que este homenaje se realice. Él lo ha organizado. Y, por supuesto, a otra persona, para mí muy importante en mi vida, que me ha abierto las puertas de este mundo maravilloso de la comunicación, que es el licenciado Luis Armando Cabada Alvides. También mi agradecimiento, mi corazón y mi lealtad, siempre con usted, licenciado. Para mí es un motivo de orgullo y satisfacción este día, ser un testimonio de un hombre que llegó a Canal 66, a darnos una lección extraordinaria de la hermosa tierra Cachanilla. Aquí en el Instituto de Cultura, donde Norbita Bustamante está trabajando y comparte la comunicación, agradezco esta hospitalidad. Agradezco también al licenciado Alberto Fernández, al licenciado Fernando Rosales, pero sobre todo a nuestros amigos, a don Alejandro Lora, a Héctor Ibarra Calvo. Y podría mencionarlos a todos, pero me da mucho gusto que esté la familia extendida de Canal 66 con nosotros, como el señor director de Noticias Francisco Javier García, el señor director adjunto, el doctor Federico Hernández Gatelli. Digo, así te pongo porque nos tienes cuidado en el canal, Federico. A Mayra Plasencia, nuestra gerente de ventas, a Andrea Celeste. Y bueno, también por allá está Alfonso López Fraldini. Podríamos mencionar muchos, pero miren, un hombre que salió de Guandacareo, Michoacán, con la ilusión de dar a conocer la historia, que fue a Ciudad Juárez, que estuvo ocho años en Juárez, en donde yo nací, de donde vengo. Yo venía por dos semanas a Mexicali. Ya tengo 23 años. Me enamoré de esta tierra y de su gente, de gente como ustedes. Franca, transparente, auténtica, gente de una sola línea. Por eso Mexicali se distingue por tener la mejor gente de México. Gracias por compartir este premio, que es un reconocimiento a tu esfuerzo y a tu trabajo. A doña Rosalba, que te ha aguantado vientos y tempestades. A tus hijas, a tus nietas, pero sobre todo a estas personalidades que hoy nos acompañan y que aman profundamente esta hermosa tierra. ¡Viva Mexicali! ¡Viva Baja California! ¡Viva México! ¡Muchas gracias! Este es un merecido reconocimiento para dar inicio a la celebración del Día Nacional del Libro, que se conmemora el 12 de noviembre, fecha elegida en el honor a natalicio de Sor Juárez de la Cruz, que celebramos el año desde 1979. Evidentemente, conocer la historia es un acto de progreso que fortalece nuestra cultura, que representa una mejor forma de crecer en el ámbito del conocimiento de la historia de nuestro querido Mexicali, Valle y San Felipe. Esta es una gran oportunidad que se tiene de abrir el homenaje y rendir un justo reconocimiento de la figura de nuestro querido amigo Don Luis Razo Martínez, como una figura importante y una pieza trascendental en la historia y la cultura de nuestra ciudad, en este marco que es precisamente la Casa de la Cultura. Don Luis Razo, le agradezco tener la oportunidad de conocer la historia de Mexicali a través de su narrativa tan puntual. Muchísimas gracias por narrar la historia a los mexicalenses del Valle y San Felipe, que hemos conocido los pasajes del pasado y el presente, gracias a Don Luis Razo Martínez. Muchas felicidades. Quiero comenzar con lo siguiente, la historia. La historia es el origen de un pueblo, de una colonia, de una ciudad, de un estado, del mundo. La historia es lo mejor que hay porque eso nos marca de dónde venimos, a dónde podemos ir. Si no tenemos un conocimiento del origen, no podemos enseñar hacia dónde vamos. Me recuerda una frase de Nixon cuando dijo en una ocasión, que para ser presidente de los Estados Unidos se requería que conocieran la historia de los Estados Unidos. Yo quiero decirles de este pequeño reconocimiento y de aquí, en los internos de Canal 66, que los aspirantes a gobernadores, presidentes municipales, regidores y diputados, conozcan la historia de la región. La historia de la California, la historia del Valle. ¿Por qué? Porque conociendo la historia y conociendo la origen, puede ser mucho mejor de ciudadanos públicos. Pero aparte de eso, quiero decir otro dato muy interesante. La gente que conoce la historia es lo que tenemos. La otra vez, platicando con Leonardo Sánchez Soaz, que es también cronista del Valle de Mexicali, decía, tenemos lo que está escrito en los libros, porque todos están muertos. En este caso, nosotros, de aquí del archivo histórico, en el documento, hay bastantes documentos, información, fotografías y todo, para darnos a conocer. Sobre todo, cada quien tiene un delirio, Fernando Laguaza, porque la palabra es fuerte, pero lo voy a decir, es hacer algo. Un artista, un cantante, un bailarín, en fin. A los que gusta la historia, el delirio que tenemos es que la gente lo conozca, que la gente sepa qué es. En este caso de Mexicali, quiero decirles a ustedes, que Mexicali tiene una riqueza histórica tan grande, pero tan grande, que si no la conocemos los mexicalenses, menos la van a conocer en la República Mexicana. Aquí estuvo Charlie Chaplin, aquí estuvo Al Capón, aquí se volvió la ISECA, aquí hubo un tren, el Intercalifornia, o platicaban con mi directora hace rato, cuando no estaba el video, que el Intercalifornia y el Zarrocarril pasaron material bélico hacia San Diego, porque era una ramal del sur pacífico que por cuestiones del desierto en Arizona no pudieron echar la vía, y entonces, en 1906, Porfirio Díaz dio el permiso para hacer un ramal que se llamó Intercalifornia, que se le veía algodones, recorría toda la parte del delirio de Mexicali, llegaba aquí a Mexicali, pasaba hacia Estados Unidos, salía a Tecate, desde que era salida de Tijuana, ingresaba a San Diego, y obviamente que en esos ferrocarriles tengo los testimonios de que, por ejemplo, en lugar de en Paredones, se descabeló un tren y los tanques de guerra y el equipo bélico fueron a dar las parcelas. Otro antecedente, uno que vendía periódicos me platicó que llevan tropas, los soldados hacia la guerra, hacia Japón, y que vendían sus cheguillas y eso para darse un dinero, y que entonces, ella así ve el tren, dijo el cambio, tráeme el cambio, dijo el cambio, ¿para qué lo quieres si no vas a regresar? O sea, mueres negros, pero efectivamente, en la guerra de Japón murieron miles y miles de estadounidenses, ¿no? El detalle es que por aquí por Mexicali, aquí por donde estaba aquí, a dos cuadras, pasaba el material bélico y pasaban las tropas para ir hacia San Diego. Aquí tenemos la primera, en su universo, estendemos un valle de Mexicali, que se hizo con mucho esfuerzo, somos una ciudad de migrantes, de migrantes mexicanos, de toda la república, somos un mosaico de toda la república mexicana. Obviamente que los chinos pasan listas de presentes, ¿por qué? Porque el chino también fue, también fue pionero aquí en Mexicali, y el chino tuvo mucho que ver aquí, dentro del presidente Mexicali. Yo, para aprender, quería lo siguiente, yo seguiré trabajando, y seguiré pidiéndoles a los jóvenes, y sobre todo, a veces predicamos en el desierto, varios peronistas, Yolanda, Isabel Berrugo, de que hemos dicho que debería el gobierno, en el estado, en el covash, en la universidad, en las escuelas primarias, en las áreas de niños, hablar de mexicano. Por ejemplo, yo soy de Michoacán, en los jardines de niños, en Michoacán, les enseñan a los viejitos, o sea, lo de ellos. Entonces, nosotros aquí, debemos de que les enseñen lo nuestro, porque completamente, sale un profesionalista, nativo mexicano, y desconoce completamente, su origen de la ciudad, cómo se hizo, cómo se formó, y lo repito, esa formación que se hizo, por favor, gran reconocimiento, al C, señor Luis Razo Martínez, como cronista de Mexicali, y por su trayectoria, de más de 40 años, en preservar, la memoria, de la historia de la ciudad. Atentamente, Maestro Fernando Rosales Figueroa, Regidor del 23 Ayuntamiento de Mexicali. Mexicali, Baja California, a 6 de noviembre de 2020. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, a todos ustedes, por habernos acompañado esta mañana, y que tengan un buen día.